En los últimos días, Selena Gomez se convirtió en una presencia ineludible en los medios de comunicación por su inesperada reconciliación con Justin Bieber, precedida por su ruptura con Abel de Wigntes Falle. De hecho, a los cantantes se los pudo ver muy cerca en un paseo matutino que compartieron recientemente por las calles de Los Ángeles. Sin embargo, ahora la artista pop regresa para ser centro de atención exclusivamente por su música. Gómez estrenó el clip de su flamante canción, Wolves, una en la que la estrella se pone personal y cuya letra alude a un viaje de lucha y superación que podría estar haciendo referencia al lupus, la enfermedad del sistema inmunitario a la que Selena le dio pelea. Wolves marcó la colaboración de Gómez con el DJ y productor Marcemello y es el tercer single de la cantante, luego de Fetis y Badliar.